Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso donde hemos venido también nosotros a recibir y realmente creemos que estamos siendo pero empoderados, impartidos. Así que yo sé que ustedes también en esta tarde queremos agradecer a nuestros padres espirituales la confianza que nos han dado para poder dar este taller y compartirles a ustedes en esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Es una bendición estar en este lugar, ser hijos de esta casa. La verdad es que desde que somos hijos y desde que hicimos invasión Dios cambió nuestras vidas. No cambió nuestro ministerio solamente sino que nuestras vidas fueron completamente transformadas. Así que le damos gracias primero a Dios y a nuestro padre espiritual y a esta familia hermosa que siempre nos atiende con tanto amor. Amén. Denle un aplauso a la familia de Cristo Jesús acá de Resistencia Chaco. Se nota el amor, se nota el esmero. Realmente nos sentimos como en casa las veces que venimos acá a la convención. Y sabemos que hoy estamos con la familia de Resistencia acá de la iglesia. Así que bueno, queremos compartir este taller que habla del corazón del consolidador. Diga consolidador. El corazón del consolidador. Y quiero ir al libro de Lucas capítulo 10, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Lucas 10, versículo 29. Primero comenta que Jesús se encontró con un maestro de la ley y este le dijo cómo heredaría la vida eterna. Y Jesús le dijo dos cosas tenés que hacer. Primero amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo. Decir prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí comienza el relato. ¿Quién es mi prójimo? Y ahora vamos a ver, no es cierto que muchos de ustedes conocerán esta historia. Pero dice así, versículo 29. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que consolidar? Esta llave secreta, esta llave tan importante que hace al crecimiento de la iglesia es mi prójimo. Y acá comienza a relatar, respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En primer lugar, este hombre salió de Jerusalén. Salió de la cobertura y se fue a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Iglesia, ¿cómo encontramos a la gente ahí afuera? ¿Cómo era nuestra condición cuando nos conocíamos a Cristo? ¿Cómo están esas personas esperándonos? Ellos están medio muertos. Ellos están sedientos, esperando que un hijo de Dios vaya a verlos, vaya a traerlos a la casa de Dios. Y dice que en la vida de este varón, esta persona, dice que estaba medio muerto. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote judío, un religioso, un sacerdote que debería tener compasión, que debería tener amor, por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Conocía a Dios, conocía a Dios, conocía todo lo que era, ¿no es cierto?, la historia de Jehová, de Dios y todo, pero este hombre pasó de largo. Así mismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, un adorador, un levita, ¿no es cierto?, que muchas veces puede estar adorando, cantando, pero cuando pasó y vio a esa persona semi muerta, dice que pasó de largo. Pero, dice la palabra de Dios, un samaritano, había disputa, había un odio tremendo entre samaritanos y judíos, pero este samaritano, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, lo miró, no pasó de largo, sino que lo miró. Tuvo buenos ojos, sí, como consolidador, el buen samaritano tuvo ojos, lo miró y fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios, fue movido a misericordia y acercándose, primero vendó sus heridas. Eso es lo que hacemos cuando vamos a consolidar, vendamos las heridas de la gente, vamos a escuchar su situación, oramos por ellos, le escuchamos, los sanamos, vendamos sus heridas a través de la palabra. Eso es lo que hace un consolidador, cuando va a las casas, cuando va a las células, cuando va afuera, dice, vendó sus heridas, número uno, echándole aceite y vino, echándole del Espíritu Santo, iglesia, echándole del Espíritu Santo y vino, que representa el gozo de Dios. Le echó aceite, le echó aceite, le echó vino y dice más la palabra de Dios, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice acá, poniéndole en su cabalgadura, ¿sabe qué hizo este samaritano? Lo subió en su moto, lo subió en su auto, pagó un remis por él, llenó un colectivo, hizo algo para llevarlo al mesón. El mesón representa la iglesia, el mesón representa la casa de Dios. Yo no sé si vos, pero es tan importante, la palabra nos enseña que este varón, dice que lo subió en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y dice más la palabra, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón es la iglesia, ¿sí? Acordate, representa la iglesia y cuidó de él. El buen consolidador lo trae a la iglesia y cuida, ¿cómo estás? Se fija si está en la iglesia, se fija si viene los domingos, se fija si asista a la casa de paz, los llama por teléfono, lo visita, cuida de él. Amén, amén. Dice así, otro día, dice la palabra de Dios, al otro día partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuídamele. ¿Sabe qué hizo? Dio plata, puso dinero por este hombre, puso dinero por este hombre que fue llevado a misericordia. No lo conocía, pero ese es tu prójimo, iglesia, ese es mi prójimo, esa es la gente que está fuera esperándote, esperándonos que vayamos a buscarlo, que lo cuidemos, que lo sanemos, que lo vendemos, que le echemos aceite del Espíritu Santo, que le echemos vino del gozo de Dios. Y dice así, y todo lo que, le dijo, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, ¿sí? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y acá dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe, iglesia, que el Señor no es deudor de nadie? Cuando vos te comprometes con una persona, cuando vas a visitar a una persona, cuando lo buscas, cuando lo cuidas, Dios te trae en retribución, Dios te bendice. El Padre no es deudor de nadie, cuando gastas para alguien, el Señor te da, pero muchísimo más. Yo te lo puedo decir y seguro que hay miles de testimonios, el Señor te va a retribuir todo lo que gastes por aquellas personas. Entonces comenzamos a ver el corazón del consolidador, ¿sí? Nuestro prójimo es esa persona que está semimuerta afuera, aquella persona que está esperando que vos lo visites, que lo consolides. ¿Sabe que el total de la iglesia se cree que solamente un 10% consolida? Porque si llegáramos a tener consolidadores, la iglesia estarían llenas y llenas y llenas. Dígame, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos dejado de consolidar a una persona porque nos rechazó, porque nos quiso más, porque nos no contestó? ¿Cuántas veces nuestro corazón se cerró con la persona? Pero dice la palabra de Dios que nuestro Padre nos envió Jesús a ser discípulos, bautizándolos, hasta verlos siendo líderes. Ese día soltamos a la gente. Ya le voy a dejar a mi esposo. Entonces, no tenemos que tener el espíritu de Caín, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando el Padre le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Caín le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya lo había asesinado, iglesia. Ya había muerto su hermano Abel. ¿Cuántas veces dejamos morir espiritualmente a una persona porque no lo fuimos a ver más? Porque le dejamos de ver, de buscar, de insistir. Tenemos que tener el corazón que a Dios le agrada. Y las características de un consolidador, quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 22. Versículo 22, voy a contar la historia de cómo Saulo fue consolidado. El gran apóstol Pablo, él fue consolidado. Y vamos a ver, dice versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo ya había tenido el encuentro con Jesús y estaba tratando de demostrarle que él ya era cristiano. Dice el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué dice? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Querían matarle a Saulo. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Miren lo que hizo Saulo. Ay, me quiero juntar con la iglesia. Quiero estar en el grupo de liderazgo. Yo también quiero ser parte de, porque mi vida cambió y fui transformado. Pero dice acá, pero todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero allí, en ese momento, Dios tenía preparado a un consolidador, a un hombre llamado Bernabé. Dios tenía preparado a ese hombre que, dice la palabra de Dios, que lo tomó, dice la Biblia, que lo tomó y lo trajo. Se fue a buscarlo. No dejó que él se quedara allí sintiéndose como rechazado, porque no creían en él, de que verdaderamente ya había tenido un encuentro con Dios. Todavía les faltaba credibilidad, como muchas personas que de repente vienen a la iglesia. Y hay líderes que no lo quieren consolidar, porque no creen que esa persona puede ser cambiada, puede ser tocada, o ya está en proceso, o ya Dios lo está tocando. Y que verdaderamente el deseo de ser parte de la gran familia de Cristo es genuino. No le creemos. No, no le creemos. Creo que este se está jugando a ser cristiano. Y muchas veces le restamos importancia. Y eso había pasado con el apóstol Pablo. Los discípulos de ese tiempo le habían restado importancia a que verdaderamente ella había tenido un encuentro con el Señor y estaba teniendo un llamado, estaba cargando con un llamado que alguien lo tenía que desatar, alguien lo tenía que guiar, alguien lo tenía que mentorear. Y allí lo tenía preparado, lo tenía preparado. A Bernabé. A Bernabé. Bernabé fue ese hombre. Bernabé fue esa persona que el Señor había preparado. Dice la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, Bernabé tomándole, versículo 27, mire lo que dice, capítulo 9, verso 27. Entonces, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles, alguien se fue, lo tomó a Saulo, porque todavía la Biblia lo llamaba Saulo. La Biblia dice que se fue, le tomó a Saulo y lo trajo y lo presentó delante de los apóstoles, delante de los discípulos de aquel tiempo. Y dice, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Alguien comenzó a endosarlo a Saulo. Muchos quizás ni se imaginaban que se iba a convertir ese hombre Saulo, se iba a convertir en el gran apóstol Pablo. Quizás Dios te está llamando a ti para consolidar a alguien que mañana va a ser un profeta, que mañana va a ser un pastor, que mañana va a ser un gran hombre de Dios, que mañana puede ser un apóstol. Usted no sabe a la persona que Dios le está guiando, Dios le está guiando a usted, le está tratando de conectar a usted con alguien para consolidarlo, pero para que usted crea en él. Y ese es un ingrediente fundamental. Decir conmigo, tengo que creer, tengo que darle un voto de confianza. Yo no puedo consolidar a alguien que le estoy mirando con mucha desconfianza. No, y si no se convirtió todavía y resulta ser que este es un tremendo ladrón y me roba todo. Yo recuerdo que con ese tiempo trabajaba todavía secularmente y cuando venía del trabajo, venía de la oficina y llegaba a la casa de mi madre. Y yo recuerdo que mi madre tenía a unos huéspedes ahí y le digo, mamá, ¿y esta gente quiénes son? Y lo encontré en el banco y no tiene dónde dormir. Y la encontré en el banco y no tiene dónde dormir. Y le hablé del Señor. Así que lo traje para mi casa, lo traje para la casa. Van a dormir esta noche, van a pasar aquí. Hasta yo tenía desconfianza. No lo conocíamos. Pero eso tenía algo que aprendí de mi madre. Porque siempre tenía ella, le daba un voto de confianza a esa gente. Y así ganó a muchas personas. Había ganado. Qué importante es darle un voto de confianza a esa persona. No importa porque muchas veces tenemos prejuicio sobre la persona, sobre todo cuando conocemos cuál es su pasado. Sobre todo cuando conocemos cuál es su pasado. Pero lo que usted no sabe es cuál va a ser su futuro. Eso es lo que usted no sabe. Quizá usted sabe cuál haya sido su pasado. Pero lo que usted no sabe, cuál va a ser el futuro que Dios tiene preparado para esa persona. ¡Aleluya! Usted no sabe con quién está lidiando. Usted no sabe lo que va a ser el día de mañana esa persona. ¡Aleluya! Quizá Dios esté usando a usted para que usted vaya y consolide a esa persona. Hoy día a la iglesia está llegando gente de todos los colores. Están llegando personas de diferentes clases. ¿Y sabe qué? Y yo le digo a la iglesia y al equipo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para atender a todos. A todos, a todos, porque todos se merecen una oportunidad. Así como Dios te dio un día, te dio a ti una oportunidad. ¿Te dio una oportunidad o no te dio una oportunidad Dios? ¿Verdad que sí Dios te dio una oportunidad? Ahora, ¿por qué no le damos una oportunidad a esa gente que está necesitando, está esperando que alguien crea en ello y que alguien le dé ese voto de confianza? Anda, cree en ello, cree en ello. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que una persona todavía, la iglesia era pequeñita, porque estábamos en el comedor de la casa de mi madre. ¿Y sabe qué pasó? Vino un joven con una pistola en la cintura y vino drogado. Así que terminó el servicio y me hizo así. Y bueno, ¿querés que te ores? Por la duda. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué pasó? Ese joven, esa noche, mi mamá lo alojó en la casa. Ese hombre, ese joven que vino así, en esas condiciones y con esa pistola en la cintura, esta noche mi madre lo aloja en casa. Y sabe qué, al otro día yo lo llevo, lo interno en Asunción, Paraguay, en esta institución llamada Remar, de Asunción, Paraguay, lo internamos allí. ¿Sabe qué? Cuatro veces lo internamos a ese chico. Cuatro veces se fugó. Y cada vez que él se iba de ese lugar, de ese internado, volvía otra vez junto a nosotros y me decía, pastor, yo sé que fallé, ¿será que me podés dar otra oportunidad? Me quiero internar otra vez. ¿Qué decís vos? Ya no me vas a dar otra oportunidad. Todas las veces que quieras, todas las veces que vengas junto a mí, vas a encontrar una respuesta. Cuatro veces le interné a ese joven, cuatro veces le volvía a llevar, lo llevaba una vez, lo llevaba otra vez, lo llevaba y se escapaba otra vez. Pero ese joven no va a poder decir un día delante de Dios, no me diera una oportunidad. Ese joven, esa persona que Dios pone en tu camino, no va a poder decir un día delante de Dios, no me diera una oportunidad. Y si vos sos de esa persona que Dios puso en el camino de ese alguien, de esa persona para que ayude, ayudalo, creelo, confía en ello, dale ese voto de confianza. Así como hizo Bernabé, nadie creía, tenía miedo de Saulo. Sin embargo, lo toma a Saulo, le presenta y le dice a todos los apóstoles, yo he visto como este hombre fue usado por Dios allí en Damasco. Este de los nuestros, no le tengan miedo, crean en Él, confíe en Él. Y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, dice versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, por estos, por estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo enviaron a su casa. Pasó el tiempo. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Bernabé se fue a buscarlo. La Biblia dice que Bernabé se fue a buscarlo. ¿A dónde se fue a buscarlo? Se fue a Tarso. Como perseguían a Saulo porque lo querían matar. Se fue por un tiempo y se quedó en Tarso, se quedó en su casa. Pero llegó un momento, Bernabé se acuerda de Saulo y se va a Tarso y se va y lo busca. Se va y lo busca en Tarso y lo trae nuevamente, lo trae nuevamente, no le deja allí. Hechos 11.25. Hechos 11.25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó por primera vez en Antioquía. Se le llamó cristiano. Allí, por primera vez, se le llamó cristiano. ¿Sabe qué? Nadie se imaginaba lo que iba a ser este hombre. Saulo, que luego iba a ser el gran apóstol Pablo. Pero había alguien, un consolidador. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar a los Bernabé. Este es el tiempo donde Dios va a levantar a los Bernabé. Este es el tiempo de los Bernabé. Que se van a levantar, que van a creer en la gente. No importa si conoces el pasado o no conoces el pasado. Se van a levantar los Bernabé, que no tienen prejuicio del pasado de la gente. Pero que sí está creyendo en el futuro que Dios va a forjar en el corazón de cada uno de ellos. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera característica de un consolidador es que toma riesgos para apoyar a los futuros líderes. Bernabé tomó el riesgo de creer en Saulo. Cuando todos le temían, como dice la palabra, un consolidador no rechaza a nadie. Amén. Y toma riesgos. Esta es la primera marca de un consolidador. No temas, volvé, buscálo, aunque te hayan defraudado, aunque te hayan herido. Dejá que el Espíritu Santo trabaje. La segunda característica es que un consolidador es visionario. Tiene ojo, tiene buen ojo y tiene un corazón alegre. Hechos capítulo 11, versículo 22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, este buen consolidador, lo enviaron a él a Antioquía, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Sabe que Bernabé fue enviado a una iglesia nueva, imperfecta, seguramente llena de situaciones, pero un buen consolidador no mira los defectos, mira las virtudes, tiene un corazón alegre, es persistente, no está criticando, no está diciendo esto es un problema muy grande, no creo que se convierta. Mire lo que dice la palabra. Este, Bernabé, cuando llegó a la iglesia de Antioquía, dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice la palabra. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esa es la otra característica que tenemos que tener los consolidadores. Tenemos que tener esta característica, dice, lleno de fe. Bernabé estaba lleno de fe del Espíritu Santo y era un varón bueno. Amén. Entonces, nosotros como consolidadores tenemos que tener buenos ojos. Dios, ¿cuántas veces fuiste y viste todo desordenado, un desastre, pensaste mal? El enemigo muchas veces viene a hablarnos a la mente y te dice, este no va a ser un líder, este no va a ser nada. Nosotros tenemos que ir a las almas por amor, por misericordia. Acordate del buen samaritano, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué vamos a hacer para salvarnos? Dice, amar a nuestro prójimo. Por eso vamos y el Señor luego nos da. Le quiero contar un testimonio. Tenemos un joven en la iglesia que viene ministrando a unos ancianitos hace un año. Y los ancianitos ahí se va, él le ora, lo busca, lo lleva a la iglesia. Y la otra me dice, mamá, me parece que, no sé, los chicos, yo quiero gente, otra gente, me dijo. ¿Sabe qué? No pasó un tiempo que yo le dije, seguí ministrando a estos ancianitos, seguí visitándolos, traelos. Este joven ahora tiene una célula de 40 personas, 40 jóvenes que se están levantando aceleradamente, pero su corazón estuvo en lo poco, ahí donde no vemos mucho, su corazón permaneció fiel y Dios le está dando lo que tanto quiere. Eso hace un buen consolidador, tiene buenos ojos y es visionario y es, tiene un corazón alegre. Un consolidador debe insistir, volver a buscarlo, volver a la casa, como decía mi esposo, Hechos capítulo 11, versículo 25. Dice que Saulo se volvió a Tarso por temor a que lo maten, lo enviaron a Tarso. Pero pasado el tiempo, Bernabé nos dijo, yo me quedo solo ministrando a la iglesia donde me enviaron, yo voy a ser el gran pastor de esta iglesia, yo y mi ego. Dijo Bernabé, yo necesito y yo me acuerdo de alguien que ministré, de alguien que consolidé. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. No te olvides de esa persona que un día visitaste, que un día, ¿sabe qué? Tuvo frutos, aunque se haya ido por las razones que se fue, el Espíritu te va a poner y te va a hacer ir a buscar. Y dice la palabra de Dios en versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó por primera vez cristianos. ¿Qué tremendo esto que sucedió con este excelente consolidador iglesia? Amén. Es poderoso cuando tenemos ese amor por el prójimo. ¿Sabe que en la iglesia trabajamos alma por almas, uno por uno? A lo mejor no tenemos la cantidad de líderes de gente, pero estamos trabajando en la visión y nos fijamos y llamamos y le pregunto uno por uno a los líderes, te fuiste a verlo, te fuiste a visitarle, no hiciste esta casa de paz, te faltó hacer esta célula, ¿qué pasó acá? Y sabe que la iglesia va creciendo y toda la atmósfera de la iglesia se está llenando del amor por el prójimo, porque eso es lo que quiere nuestro Padre. Amén. Y la última característica, un consolidador no debe buscar ganancias deshonestas. Ay, me voy a orar, me voy a buscarte, pero ay, pagame algo, no sé, dame un regalito, me falta esto, estoy necesitando tal cosa, una indirecta, ¿no es cierto? Dice que un consolidador no busca ganancias deshonestas. Hechos capítulo 4, versículo 36, mire cómo Bernabé estaba con los apóstoles, 436, dice así, dice la palabra, Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿sabe qué? Un consolidador es una persona desinteresada. Un consolidador tiene un corazón desinteresado. Pero Dios, como dije hace rato, retribuye en todo. Cuando le das algo a Dios, Dios te retribuye mucho más, mucho más. Y miren lo que se convirtió Bernabé en aquel que levantó, que creyó en Saulo, el gran apóstol. Nada más y nada menos un consolidador que creyó e insistió. Gloria a Dios. Vamos a ver la consolidación en el libro de los hechos, ¿sí? Acompáñeme. Consolidación en el libro de los hechos. Hechos capítulo 2 dice que en una casa se reunieron 120 y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En Hechos 2.41 dice que ahí nomás 3.000 se convirtieron y se bautizaron. Hechos 2.41, 3.000 se convirtieron a partir de estos 120 y se bautizaron. Hechos capítulo 4, versículo 4, dice muchos creyeron y el número de varones era como de 5.000 iglesias, sin contar mujeres y niños. Mire cómo se fue acrecentando la iglesia en el libro de hechos. Hechos capítulo 5, versículo 14, dice ya no hablaban ya de números de 3.000, de 120, de 5.000, sino que hablaban de gran números de hombres y mujeres. Así va a ser la iglesia hoy. Así es la iglesia hoy. Yo declaro en mi ciudad que así la iglesia se va a levantar aceleradamente, lo oro, lo creo y declaro que va a suceder esto. Dice que ya no hablaban de números, sino que de gran números. Hechos 6.2, ya no hablaban de números de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 6, versículo 2, sino que los 12, mire cómo, qué pasó acá la transición. Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Ya no hablaban de multitud de hombres. ¿Sabe qué pasó? Los consolidaron. ¿Sabe qué pasó? Les metieron en las escuelas del ABC, del nivel 1, del nivel 2. Los metieron en los encuentros. ¿Y saben qué? Fueron discípulos. Habla la palabra que una multitud de discípulos había en ese lugar. Todo ocurrió en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos habla de la marca del Espíritu Santo, iglesia. Y dice, Hechos, versículo 11, 19. Pasaron a otras ciudades. Ya no estaban solo en Jerusalén, sino que ahora pasaron a otras ciudades. Por la persecución de Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Yo declaro que donde vos tengas tu casa de paz, tu célula, vas a pasar a otros barrios, vas a pasar a otras ciudades. Vas a ir enviado, vas a ir a abrir células. Vas a ir a visitar en el nombre de Jesús. Y dice, Hechos 17, 6. Estos, escuche, lea esto lo que pasó. Hechos, capítulo 17, versículo 6. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Así van a decir de nosotros. Y así están diciendo de nosotros. Estos locos que trastornan el mundo, que quieren cambiar las cosas. Llegaron a mi ciudad. Llegaron a mi barrio. Llegaron a mi casa. ¿Qué hacen estos que trastornan el mundo? Vamos con el mensaje de Jesús a esos lugares. Ya no se hablaba de números. Ya no se hablaba de multitud de discípulos. Ahora ya eran los que trastornan el mundo entero. Han llegado a resistencia, Chaco. Los que trastornan el mundo han llegado a resistencia, Chaco. A prepararse, Iglesia. A prepararse, Chaco. A prepararse, Corriente. Los que trastornan el mundo ha llegado. Ha llegado el tiempo de trastornar el mundo entero. Ya no solamente tu ciudad será transformada, será trastornada. Tornada, sino que ahora el mundo entero viene un sacudimiento del espíritu para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero este es el tiempo de que los Bernabé se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Los Bernabé se tienen que levantar. Los Bernabé se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Porque habrá frutos por todos lados. Habrá frutos por todas partes. Gente que consolidar. Gente que consolidar. Como Iglesia estamos trabajando fuertemente. Haciendo mucho énfasis en el área del discipulado. Las escuelas, la formación. Muchas de las iglesias hijas que tenemos nosotros. Hemos ido, hemos enviado gente, hemos abierto Casa de Paz. Hemos comenzado allí en las casas. Hoy varios de estos lugares son iglesias. Tienen templo propio. Y todo comenzó en una casa. Decir conmigo, todo comenzó. Miren la importancia. Decir conmigo, la importancia de ir a las casas. Decirle que está a tu lado. Hay alguien que te está esperando. Hay alguien que te está esperando. Está en su casa. Quizás muchas veces le dijiste, te voy a esperar en la puerta de la iglesia. ¿Te suena conocido ese verso? Te voy a esperar en la puerta de la iglesia. No, no, no. Anda a buscarlo a la casa. Decir conmigo, te voy a ir a buscar a la casa. Le vas a decir, mira que voy a pasar a buscarte. Y vamos a ir a la iglesia. Porque yo sé que Dios tiene un propósito contigo. Yo sé que Dios va a hacer algo contigo. Yo estoy seguro de que hay un propósito que Dios va a cumplir en tu vida. Y gloria a Dios. Si soy yo ese Bernabé. Esa Bernabé que Dios va a usar para levantar ese hombre o esa mujer de Dios. Amén. Amén. Y dice, estos que trastornan el mundo entero también vinieron acá a mi casa. Y dice, hay otro rey, versículo 7, llamado Jesús. Ellos reconocieron que Jesús estaba entrando en las ciudades, en las casas. Y Hechos 20, 20, Hechos capítulo 20, versículo 20, dice, anunciaban y enseñaban públicamente y por las casas, dice la palabra de Dios. Todo comienza en las casas. Esta es la gran estrategia de consolidación. Casas, gran número, multitud de discípulos, ciudades, los que trastornan el mundo. Casas. Amén. Al Señor la agrada. Nunca dejaron, perdón. Nunca dejaron las casas. Iglesia, nunca dejen las casas. No importa que hoy ya tenés muchos líderes. No importa que ya tenés un equipo grande. Nunca dejes, miren, nosotros todavía hacemos células, hacemos casa de paz. No hemos dejado nunca. Hemos crecido. No hemos expandido. Abrimos muchísimas iglesias, pero nunca dejamos de ir a las casas. Porque es allí donde se ganan discípulos. Y hacemos nuevos discípulos. Y conquistamos nuevos discípulos. Que vos no sabés lo que va a ser mañana en el nombre de Jesús. No queremos perder la compasión. En la pandemia aprovechamos. Como nos cerraron toda la provincia y más nuestra ciudad tuvimos, dijimos, no nos vamos a quedar. No podíamos hacer. Recién en agosto del año pasado comenzamos a hacer nuevamente servicios. No podíamos. Empezamos a hacer casa de paz. Empezamos a movernos en células en casa de paz. Y así activamos a la iglesia y seguimos. Y dice este último versículo, Juan, capítulo 17, versículo 12. Dice así. Yo le quiero leer del gran, del gran consolidador de la historia. El mejor consolidador que pudimos tener y que nos dio el mejor ejemplo, Jesucristo. Él dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, le dijo el Padre, a los doce que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Al mejor consolidador. Al mejor consolidador. Jesucristo. Ninguno se perdió. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero si no era por eso, no se iba a perder ninguno. No se iba a perder ninguno. ¿Sabe qué? Aquí hay algo muy importante. Cuando estaba con ellos en el mundo. Decí conmigo, tengo que estar con ellos. Tengo que estar con ellos. Tengo que guardarlos. Claro, tengo que guardarlos. Porque usted sabe que esa persona en la que fue sembrado la palabra. Usted sabe que esa persona y que dio su decisión de fe. Usted está corriendo riesgo de que vengan las aves y se coma la semilla que fue sembrado en su corazón. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que corremos con el tiempo. A la hora de ir a consolidarlo. ¿Para qué? Para no dormirnos. Para no, para que no se dilate el tiempo. Sino que inmediatamente, con mucha diligencia. Inmediatamente entramos en contacto con ellos. Les vamos a buscar. Mira que somos de la iglesia. Te hemos recibido en la iglesia. ¿Qué tal te sentiste? Ahora, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo. Vengo a ofrecerte una célula. Vengo a ofrecerte una casa de paz. Vengo a ofrecerte una visita. Vengo a ofrecerte a orar junto. A compartir contigo una palabra. Cada semana, inmediatamente, en las casas, se establece un vínculo con esa persona que usted no sabe lo que va a hacer mañana. Yo insisto mucho con este tema a mis discípulos allá en la ciudad de Clorinda. Usted no sabe lo que va a hacer ese discípulo mañana. Si usted es un consolidador eficaz. El modelo que tenemos es Cristo Jesús. Decir conmigo, el modelo que tenemos es Cristo Jesús. Dice, yo los guardé. Ninguno se perdió. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano hacia el cielo. Mientras no acompaña con la adoración allí. En el nombre de Jesús. Decir conmigo, Señor Jesús. Yo quiero ser eficaz. Y eficiente. En tu reino. Señor, que las almas. Que tú me confías. Para consolidar. Para disipular. Para formar. Para levantar. Señor. Quiero ser eficaz. En esa gestión pastoral. Ayudame. Espíritu Santo de Dios. Dame la gracia. Dame la sabiduría. Señor. Que en mi corazón. Haya un compromiso. Haya un compromiso. Completo. Genuino. Señor. Señor. Que por más que llueva. Que truene. Que haga frío. Que haga calor. Señor. Nunca. No permitas. Que nunca. Yo abandone. A esa persona. Que costó. Tu sangre preciosa. Ese fue el precio. De esa alma. De esa persona. Que tú me confiaste. Señor. Sé que no es un producto. Que puede esperar. Es un alma. Que se puede perder. Si no le atiendo. Si no le cuido. Si no le guardo. Si no le visito. Si no voy a su casa. Si no le consolido. Yo sé Señor. Que esa alma. Se puede perder. Pero Padre. En esta hora. Yo hago un compromiso. Contigo. De nunca. Abandonar. A nadie. Dame el corazón. Como del samaritano. Dame el corazón. Como el de Bernabé. Que tenía un corazón bueno. Lleno del Espíritu Santo. Y de fe. Para creer. En esa persona. En lo que va a ser. En el día de mañana. Gracias Señor. Ayúdame. A ver. Con los ojos de la fe. Es decir. Ayúdame. A ver. Con los ojos. De la fe. Así. Como lo vio. Bernabé. A Saulo. Así. Señor. Yo pueda ver. A aquellas personas. Que tú me encargaste. Consolidarlo. En el nombre. De Jesús. Yo te invito. Que te pongas de pie. Aleluya. Señor. Así como tú dijiste Jesús. Como tú le pasaste. Reporta al Padre. Y le dijiste. Ninguno de lo que me diste. Se perdió ninguno. Solo el hijo de perdición. Así Padre. En esta tarde. Hacemos un compromiso. De consolidar a las armas. De consolidar a las personas. A mi prójimo. A mi prójimo. Señor. Hoy. Dios mío. Tomamos esa responsabilidad espiritual. Que se revela en mi espíritu. Dios mío. La importancia. De consolidar. De buscarlo. Aquel que fue rechazado. Aquel que me rechazó. Aquel que abusó. Dios mío. Le danos. Señor. Ese amor. Que venga ese peso de gloria. Ese amor líquido. Del cielo. Dios mío. Para consolidar. Padre. Para volver a buscarlo. Para volver a creer. Para restaurarlo. Para vendarlo. Para darle unción. Para darle gozo. Aquel que necesita. Dios mío. Es parte de la iglesia. La consolidación. Es el pilar de la iglesia. Tú nos pediste. Padre. Que vayamos. Y hagamos discípulos. Que en esta tarde. Se impregne nuestro espíritu. Dios mío. El espíritu de consolidación. En el nombre de Jesús. Dios. Te quiere impartir. El espíritu santo de Dios. Dios te quiere impartir. En esta tarde. El espíritu de consolidador. Quizás. Quizás tú dices. Me falta tener ese corazón. Me falta tener ese espíritu. Me falta tener esa fe. Para poder creer. En lo que Dios puede hacer. En esa persona. Que voy a consolidar. Si tú dices. En esta noche. En esta tarde. Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Para que puedas ver. Para que pueda ver. Lo que el Señor va a hacer. Con esas personas. Pero quiere activar. Un corazón. Un corazón de consolidador. Él quiere activar en tu vida. La gente que quiera recibir. Ese corazón. De consolidador. Ven. Ven. Ven a recibir. Ven a recibir. El espíritu de Dios. Va a impartir sobre tu vida. Ese espíritu de consolidador. En el nombre de Jesús. Se va a activar. Se va a activar sobre tu vida. Ese espíritu de consolidador. En el nombre de Jesús. Vas a tener un buen corazón. Vas a tener. Vas a tener esa llenura. Del espíritu santo. Y vas a tener fe. Fe. Para ver. Y para creer. En esos discípulos. En esas personas. Que el Señor te entrega. Para consolidarlo. En el nombre de Jesús. Oribra sebra la vasaya. Oribra sebra la vasaya. Viene esa gracia. Viene esa unción. Dios te va a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. La gente te va a comenzar a llamar. La gente te va a comenzar a buscar. La gente te va a comenzar a seguir. Aleluya. Por causa de esa gracia. Que Dios deposita. Durante tu vida. Ahora. Ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe. 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 Viene esa impartición a tu vida. Viene esa impartición a tu vida. En el nombre de Jesucristo. De la Saref. A la cuenta. De tres. Uno. Dos. Recibe ahora. Juego del Espíritu Santo. Juego de Dios. Juego de Dios. Se activa. Se activa. Se activa. Se activa. Se activa. Se activa. El Espíritu de Consolidación. El Espíritu de Consolidador. El corazón bueno. Lleno del Espíritu. Lleno de fe. 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 Para creer. Creer. Recibe. Recibe, recibe, creen, reciben, 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 reciben ese espíritu de consolidador, reciben, reciben ahora, fuego, 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 fuego del espíritu ahora más, fuego, fuego de Dios ahora, fuego del espíritu ahora más, más, toca, toca el espíritu de Dios, toca, toca el espíritu de Dios, toca el espíritu de Dios, toca el espíritu de Dios, toca, toca el espíritu de Dios, 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 toca el espíritu Ahora, ahora recibe, 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 recibe más, fuego, más, fuego, fuego, más, más, más. Recibe, recibe, más, 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 más. Toca, 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 toca al Señor. Más, más, fuego Fuego del Espíritu Santo Se activa, se activa, se activa Se activa ese fuego Ese corazón bueno Ese corazón bueno En el nombre de Jesús Lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Lleno, 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 lleno Osharama, Shaya Espíritu del Consolador Espíritu del Consolador Corazón bueno Para consolidar Lleno de fe Lleno del Espíritu Lleno de fe Lleno del Espíritu Para ver Para creer Osharama Shaya 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 Ría más Ría más Ría más Shaya 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 El día más haya Recibe tu fuego Recibe tu fuego Recibelo 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 offerings Amén Aleluya Dios se está cargando Dios se está cargando Tu corazón De fe De un corazón bueno Y de su Espíritu Santo Como Bernabé Para ver A esa gente Que el Señor los ha ponido en tu camino Para que lo mentore Para que lo consolide Para que lo levante Para que creas en ellos ¿Sabe qué? Justamente por eso Muchos han venido a la iglesia Porque ya en el mundo nadie creía en ellos Pero qué lindo es cuando vienes a la iglesia En la iglesia hay alguien que cree en ellos En la iglesia hay alguien que cree en ellos Hay alguien que creyó en ellos Hay alguien Muchos de nosotros Que hoy somos líderes Somos el resultado De que alguien creyó en nosotros Alguien creyó en nosotros Alguien creyó en nosotros Cree 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 Porque Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Gente de toda clase Gente que no te imagina Dios te va a entregar en este tiempo El Señor te va a entregar Solamente cree en ellos Eso es lo que el mundo está esperando Alguien que crea en ellos Yo siento el Espíritu de Dios Hay un peso de gloria que está cayendo El Señor preparando el corazón de los consolidadores Aleluya Aleluya Más, 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 más El Señor preparando el corazón de los consolidadores Cree en ellos Cree en ellos Cree, cree Cree, como mía Alguien creyó en ti Alguien creyó en ti Alguien creyó en ti Alguien te dio un voto de confianza Cree en ellos Cree 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 en ellos Cree en ellos Iglesia Cree Cree Confía en ellos Danos un voto de confianza Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Esta es la clave Dios te está preparando Estos consolidadores De fuego Que tiene ese amor Que tiene ese corazón bueno En el nombre de Jesús Que tiene la capacidad De exponer su mirada En aquellos que necesitan Como aquel samaritano No fue indiferente A este hombre Que estaba tirado junto al camino Él se detuvo Puso su mirada en él Se detuvo Por ese hombre Que estaba tirado junto al camino El Señor Jesús Nos enseñaba con ese ejemplo ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón del Consolidador? ¿Cuál es el corazón del Consolidador? No podemos crecer Si no sabemos Lo que es misericordia No podemos crecer Si no podemos reconocer A nuestro prójimo Si no tenemos la capacidad De reconocer A nuestro prójimo Que en el nombre de Jesús Muchos cristianos Muchos religiosos En este tiempo Dicen ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero el Espíritu de Dios Te revela El Espíritu de Dios Te está revelando ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Recibe esta impartición Recibe 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 En el nombre Poderoso De Jesucristo Te la daré Amén Amén Dar ese aplauso Fuerte 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 Ese aplauso Al Señor A Él Sea toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Y toda La adoración Toda la alabanza Toda la alabanza Toda la alabanza